Francisca dio a luz a su segundo hijo Franco en febrero y ya la presentadora y actriz dominicana está recuperando su figura. La estrena de nuestra belleza latina compartió sus secretos para bajar siete libras en una semana. Las libras que he perdido han sido como la luz al final del túnel, confesó a Kipo en español. Después de tener un bebé y enfrentamos la transformación de nuestro cuerpo. Muchas mujeres sentimos inseguridad y temor de no volvernos a sentir cómodas en nuestra propia piel, por lo que las primeras libras que bajamos son como la esperanza de que todo va a estar bien, añadió. Elegí Jessyukan para recuperar mi cuerpo después de mi segundo embarazo porque ya había logrado recuperar mi cuerpo con mi primer embarazo, cuenta la mamá de Genaro, de dos años. Si lo hice una vez lo haré una segunda vez. ¡Qué emoción! Siete libras menos en mis primeros siete días con Yesyukan, escribió Francisca en Instagram. La copresentadora de Despierta América publicó un video mostrando sus trucos para bajar de peso. Después de amamantar logré comenzar mi transformación saludable y pude bajar siete libras en mis primeros siete días con Yesyukan, dijo la vocera de esta marca, que desayuna un batido de proteína. Me siento con mucha energía y como cinco veces al día, acelerando mi metabolismo. No me dejo tentar. El pecado a mí no me agarra, dijo Risueña, evitando comerse unos dulces. En el momento de lunch lo hago muy balanceado, como mi carbohidrato saludable, proteína y vegetales. Me encanta preparar mis comidas de la semana para mí y para mi familia, porque en la planeación está la clave del éxito, aconsejó. A media tarde merienda un puñado de nueces sin sal. Se asegura de hacer ejercicio a diario, como correr con su hijo mayor por una colina. Me llevo a mis muchachitos. No hay excusas, señores, afirmó. La idea es mover el esqueleto, quemar calorías y divertirnos en el proceso. Su cena consiste de un batido, sustituto de comida. La estrella dominicana de 35 años asegura que recuperar la figura tras dar a luz es posible de manera saludable.